Esta es una historia que quiero contarte Vida de mi vida, sueño de mi sueño, carne de mi carne ¿Quién fue un día mi niña? Vida pudo darte Y ese mismo día sucedió el milagro Del que quiero hablarte Hace algunos años Cerquita de aquí Yo le daba vida A quien hoy a ti Su vida te entrega Igual que yo a ella La mía le di Y hoy daré mi vida Dos veces por ti Yo pensaba entonces Que no habría nadie Que sentirme hiciera Después de tenerla Un amor más grande Pasó luego el tiempo Y mi niña creció Floreció un pedazo De su corazón Y adivina entonces Lo que en ese instante Mi vida cambió Tu como un milagro Naciste mi amor Y esa es pues la historia Que quería contarte Que quería contarte Vida de mi vida Sueño de mi sueño Carne de mi carne Como yo te quiero No te quiere nadie Eres tú la vida De mi propia vida Dos veces Mi sangre De mi vida Gracias por ver el video.